Yo, yo Enciéndelo, dale la vuelta, obsérvalo Tráfico de pujas, encuentra su valor Tu palabra pierde peso por tu honor Estoy pagando los excesos por cabrón En Almería no hay chance Siempre atacando primo como putos panzers Fuck the haters, yo con mi gente Siempre de rolling socio, fumando del kenque Enciende la puta bengala Calumbre mi vida, tronco que sale muy cara Mil glamos en la tana, yo con las mismas ganas De tirarte del pelo mientras te pones marrana Sonando marronero en el track Fumándome el mañanero en la Cervantes Pag 950 representa Raperos de calle, no raperos de leyendas Ni de tiendas, otra oferta Le di monedas pero se quedó la vuelta La vuelta de la esquina, te clavan la baja Ellos no cortan la soga Cuando la mierda se hace bola Dime quién la traga, tronco Tu rap son trollas como el martillo que golpea Cuando la cabeza asoma Buscando el fajo Él tampoco asoma Pero pronto me quedo en el barrio echándole polla Doctrina, Shammu Yai Representando primo de Big Fight Pah ¡Gracias!